Vamos a hablar por ahí, un saladozo por ahí para la compa Paco, tres de las cámaras, el compa Edgar por ahí en el audio Y el compa por ahí, Erick Lugna en la iluminación Y continuamos con los corridazos al estilo de Los Torres Mi humilde imperio compadre, se las descargamos y échale carnal, él dice ¡Vamos a los Torres! Es difícil querer estudiar con la panza vacía No fue fácil ignorar mi infancia y ver por mi familia Los locos no los traigo de agencia, de plebe batallé por tortillas No fue fácil cambiar mis caricas por una carretilla Aunque pobre pero muy contento pasaba los días Al lado de mi madre, mi viejo que tanto quería A golpes nos trataba la vida, pero siempre con una sonrisa Como decía mi padre, al mal tiempo siempre da reprisa El amor de los pobres no miente, siempre es verdadero Pues no hay un interés de por medio, es puro y sincero Un pobre se entrega con el alma y jamás se fija la carretera Pues por el carro tiene un par de piernas y un techo de estrellas ¡Hácelo! ¡Hasta hay vuelca a Jalisco compara! ¡Y échale primo Toni! Escogí este camino que llevo pues no encontré otro Pa' tener todo lo que quería no tuve otro modo Si de niño yo no tuve escuela, estudiar siempre fue inalcanzable Tuve que decidir si estudiar o morir en vez de hambre El mundo no se hizo pa'l que puede sino pa'l que quiere La vida siempre te recompensa cuando te las debe Dios aprieta pero nunca oreja, solamente hay que ser bien paciente Y tener bien presente que siempre hay que ser buena gente No estoy orgulloso de lo que hago aunque vivo contento No quisiera que algún día mis hijos siguieran mi ejemplo Les juro me he partido hasta el alma pa' tener todo y todo lo que tengo Aunque no sepa leer ni escribir, tengo mi humilde imperio